Buenas tardes a todos ustedes. A partir de este momento no se permite el acceso a licitantes, tampoco funcionarios de este centro de CEPI que no estén relacionados con esta licitación. Esto conforme a la establección de la fracción tercera del punto 6 del protocolo de adaptación en materia de contrataciones públicas y acordamiento de prórroga de licencias, permisos, autorización y concesiones, así como en la convocatoria base segunda, inciso 1, segundo párrafo. Su servidor, Guillermo Hernández Mercado, director general del centro de CEPI Tlaxcala, a nombre de la Secretaría de Comunicación y Transportes, agradezco su participación en este acto de presentación y apertura de propuestas correspondiente a la licitación LO-009000018-L84-2019 relativa a la conservación periódica de dos puentes en la red federal libre de peaje en el estado de Tlaxcala. Los militantes aquí presentes se han registrado en la lista que para el efecto se elaboró con sus nombres completos y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan. Me apoyan en este acto público los funcionarios de este centro de CEPI que nombro a continuación. El ingeniero Hugo Lara Fernández, jefe del departamento de Contratos de Estimaciones. El ingeniero Nicolás Romero Quintero, residente de la conservación de carreteras. La licenciada Paraceli Metzano Muñoz, de las unidades oscurricos de este centro de CEPI Tlaxcala. La licenciada Paraceli Metzano Muñoz, de las unidades oscurricos de este centro de CEPI Tlaxcala. La licenciada paraceli metzano Muñoz, de las unidades oscurricos de este centro de CEPI Tlaxcala. Una vez que se hayan abiertos todos los sobres, se dará lectura a un grupo propuesto por ejemplo de los discapantes y se procederá a la elaboración y firma del arte correspondiente a este evento. Le solicito que por favor, de entre los discapantes presentes, eligame una persona para que rubrique la carta de compromiso y cartón de conceptos que entregan cada uno de los participantes. nos indican la convocatoria de la segunda, inciso 1, octavo párrafo si me hace favor elegir a una persona para que se bruche los documentos ¿seguro? ¿cuál es su nombre? Víctor Manuel Sánchez López Constitucionales Civiles ¿están de acuerdo todos los demás? muy bien, continuamos con la recepción se le recuerda que este es un acto de recepción de propuestas y su revisión es cuantitativa es decir, solo se realiza que se entreguen documentos solicitados pero no se dedica a su validez esto último será posteriormente en la revisión cuantitativa por tanto, en este acto no se podrán desechar propuestas recibimos dos obras que cumplieron las proposiciones de inmobiliaria e infraestructura de México SDSB Comastro AMP Comastro AMP Grupo Constructor con la apertura de su obra que tenemos que hacer la infraestructura de México Comastro AMP infraestructura correcta y maritaria Grupo Constructor Codesi para que tenemos la infraestructura de México SDSB Comastro AMP Gracias. 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 ¿Declaraciones fiscales o estados financieros? Cumple. 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 ¿Relación de maquinaria y equipo de construcción? Cumple. Cumple. ¿Verificación o certificación de laboratorio? Cumple. Cumple. En su caso, convenio de propulsión conjunta. Cumple. Cumple. Cumple, no aplica. Cumple, no aplica. Cumple, no aplica. Cumple, presenta convenio. ¿Relación de bancos de materiales? Cumple. 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 De la propuesta económica, verificamos que entreguen la carta, propulsión y catálogo del concepto de conceptos y separamos los documentos para su rubrica. Cumple. 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 Discapacis de premio unitarios. Cumple. 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 Listado de insumos. Cumple. 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 Calcula de transporte en salario real. Cumple. 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 Analisis de costo de correo de maquinaria. Cumple. 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 Analisis de indirecto. Cumple. 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 Costo por financiamiento. Cumple. 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 Utilidad propuesta. Cumple. 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 Costos básicos de materiales. Cumple. 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 Programa general de ejecución de los trabajos. Cumple. 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 Programa de utilización de manos de obra. Cumple. 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 De utilización de maquinaria y equipo. Cumple. 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 De utilización de materiales. Cumple. 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 de utilización del personal personal técnico. Cumple. 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 Relación de personal discapacitado en su caso. Cumple. 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 Relación de contratos cumplidos. Cumple. 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 Evidencia de cumplimiento de contratos. Cumple. 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 Evidencia de que conoce la documentación que les entregó esta dependencia. Cumple. 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 En su caso, un descripto en el que señale si presenta documentación en la naturaleza confidencial. Cumple. 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 Ahora, de la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas, verificamos que presenta la manifestación de nacionalidad. Cumple. 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 Manifestación de no encumplarse en los propuestos de los actos 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 Manifestación de homicidio. Cumple. Cumple. Manifestación de facultades de cientos para consomentarse. Cumple. 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 Convenio privado de asociación o profesión comunitaria en su caso. Cumple o presenta. Cumple o presenta. Cumple o presenta el convenio. Un disco compacto que comprenda la información de sus propuestas. Cumple. 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 Bien. Se considera que las propuestas entregadas por inmobiliario y infraestructura en México. Comafro, A y B. Mientras estructura terrestre y maquinaria. Y grupo constructor Codesi. Están completas y se refieren para la información detallada. Y, continuamos con la parcura de los nombres. Freix y Nero. Grupo constructor Codesi. Y construcciones civiles y agrícolas. ¿Cuál tiene el Freix y Nero? Grupo. Grupo constructor Codesi. Construcciones civiles y agrícolas. Grupo. ¿Cuál tiene el retorno? Aplausos. Gracias. Descripción de la planeación integral. Cumple. 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 Organigrama y currículum. Cumple. Cumple. Relación de contratos de trabajo similares. Cumple. 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 Manifestación de los trabajos que se contratará en su caso. Cumple. 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 Declaraciones fiscales o estados financieros. Cumple. 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 Relación de maquinaria y equipo de construcción. Cumple. 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 Verificación o certificación de laboratorio. Cumple. 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 Convenio de proposición conjunta en su caso. Cumple presenta convenio. Cumple lo aplica. Cumple lo aplica. Comple. Relación de bancos de materiales. Cumple. 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 Comple. Listado de insumos. Cumple. 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 Cálculo de factor de salario real. Cumple. 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 De costos horarios. Cumple. 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 Integración de indirectos. Cumple. 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 ¿Custo por financiamiento? Cumple. Utilidad propuesta. Cumple. Cumple. Costos básicos de materiales. Cumple. Cumple. Programa general de edición de los trabajos. Cumple. Cumple. Programa de la utilización de manos de la obra. Cumple. 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 De utilización de maquinaria y equipo. Cumple. Cumple. De utilización de materiales. Cumple. Cumple. De personal profesional técnico administrativo. Cumple. 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 Relación de personal con discapacidad en su caso. Cumple. 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 Relación de contratos contidos. Cumple. 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 Evidencia de cumplimiento de contratos. Cumple. 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 Evidencia de conocer los documentos que le fueron proporcionados por estar convocando. Cumple. 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 En su caso, un escrito en el que señale que se presenta documentación de naturaleza confidencial. Cumple. 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 Ahora, de la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas, verificamos que presente la manifestación de nacionalidad. Cumple. 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 De no encontrarse los supuestos que establecen los artículos 51 y 71 de la ley. Cumple. 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 Que han considerado los que establecen los artículos 31 de la ley. Cumple. 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 Declaración de integridad. Cumple. 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 ¿Quién es un favor? Cumple en la aplica. Cumple en la aplica. Un disco compacto que contenga información de sus propuestas. Cumple. 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 Muy bien, se considera que las propuestas entregadas por Pricinel, Grupo Constructor Cegasi y Construcciones Civiles y Agrícolas ACSB están completas y se resuelven para su revisión detallada. O sea, vamos a dar lectura al monto que va a estar en cada uno de los. Y si tanto nos puede dar el dinero, Nicolás Romero, que sea, por favor. Sí, con su permiso. Vamos a dar los importes, los cuales incluyen el IVA. Y empezamos con Inmobiliaria e Infraestructura de México, SACSB. presenta una propuesta de 1.843.766 pesos con 94 centavos. Comapro AMP, 1.527.812 pesos con 92 centavos. Infraestructura terrestre y maquinaria, 1.096.558 pesos con 82 centavos. Grupo Constructor CODESI, 1.166.332 pesos con 30 centavos. Fresinet de México, SACSB y Robo Infraestructura SACSB presentan una proposición de 2.852.498 pesos con 61 centavos. Grupo Constructor CECASI, presenta una propuesta de 2.193.122 pesos con 76 centavos. Construcciones Civiles y Agrícolas, SACSB presenta una proposición de 1.443.069 pesos con 57 centavos. Son todas, señor director. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la elaboración del firma del acta que los ponentes están en la proposición de proposiciones que se formulan como un método establecido en el artículo 37 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del artículo 62 de su reglamento. Correspondiente a la Legislación Pública Nacional número 009000018E84-2019 relativa a la conservación periódica de dos puentes de la red federal libre de peaje en el estado de Tlaxcala. en la ciudad de Tlaxcala, sino a las 3 horas del día 11 de noviembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 69 de su reglamento, se reunieron en el aula de capacitación del centro de SESC de Tlaxcala, cita a engolir y acosar sin número el orden al centro, las personas físicas y o morales y sé que los públicos, periodómetros de presentaciones y firmas, firman al final de esta acta. Preside el acto, el ingeniero Miguel Hernández Mercado, director general de este centro, actuando en la doble representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibe el sobrecerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. Asimismo, se consultó la moderada con plan para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose que no se recibieron proposiciones por la ley. A continuación, se llevó a cabo la apertura del sobre que contienen las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, haciendo constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, reacción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y lo permitido en la base segunda, reacción primera, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, los visitantes que asistieron al acto eligieron al ingeniero Victor Gabriel Sánchez y López, representante de la empresa Construcciones Civiles y Agrícolas S.A.D.C.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, publiquen el catálogo de conceptos o actividades, forma I7, carta proposición, formato 07, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición, formato RCDT, para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los visitantes, de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados en forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada en formato RCDT, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto. Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 61, transiciones primeras y segundos del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el Minas. A continuación, se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes. Inmobiliaria e Infraestructura de México, S.A.B.C.B., 1.843.766,94 pesos. Comapro AMP, 1.527.812 pesos. 92 centavos. Infraestructura terrestre y maquinaria, S.A.B.C.B., 1.096.558 pesos. 82 centavos. Grupo Constructor por D.C.S.B.R.L. en Agrupación por Autoraciones y Caminos del Centro, S.A.B.C.B., 1.166.332 pesos. Presidencia de México, S.A.B.C.B., 2.852.498 pesos. 61 centavos. Grupo Constructor CACASI, S.A.B.C.B., 2.193.122 pesos. 76 centavos. Construcciones Civiles y Agrícolas, S.A.B.B., 1.443.069 pesos. 57 centavos. Afecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estén en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se citará a los participantes a las 12 horas del día 3 de diciembre de 2019 para que acudan a esta sala, donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que le reposa formule. Se adjunta a la presente acta, copia de la constancia de recepción o acuso de recibo de la documentación entregada por cada licitante, ya conformada con lo establecido en los artículos 34, fracción novena y 61 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se integrará realizada una vez que éstas se analicen, por lo que hasta el fallo se indicará si alguna proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constar, se define que son todos los efectos legales correspondientes. Se rubrica y firma el presente documento por quienes se integraron en el acto a integrar la escopía del mismo e indicándoles se plantean las oficinas de la convocante y de vía electrónica a través del sistema contranérico. En su caso, hechos relevantes manifestaciones a que haya lugar, último párrafo del artículo 60 del reglamento, no se presentaron hechos relevantes. Se hace reconocimiento de los asistentes a este acto de presentación y apertura de proposiciones y el personal que preside el acto se rige de conformidad con el protocolo de actuación en materia de contratación en duda pública y no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes. Firman por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el director general, ingeniero Guillermo Hernández de Mercado, el residente general de Pisa Mastroqueras, ingeniero Nicolás Romero Ponteo, por la unidad de asuntos gubernamentales, licenciada Araceli Elzábol Muñoz, el jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, el señor Hugo Nara Fernández. Invitados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, licenciada Guadalupe Yosefín Quilbera Sánchez, por el órgano interno de control en la SCT, por el Colegio de Ingenieros Seguros de Tlaxcala, por el Instituto Tecnológico de Tlaxcala, por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no asistieron. Visitantes, Inmobiliaria e Infraestructura de México, SRCB, ingeniero Juan Quechor Ortega, comatro AMP, licenciado Edgar González Garruño. Infraestructura Terrestre y Maquinaria, SRCB, ingeniero Daniel Rodríguez Saldana. Grupo Constructor Odeci, SDRL, SRCB, en agrupación con exploraciones y excavaciones del Centro, SRCB, ingeniero Elías Hernández Herbera. Leicinero en México, SRCB, en agrupación de Robu, Infraestructura SRCB, ingeniero Elrofo Ocampo Hernández. Grupo Constructor Sejasi, SRCB, ingeniero Mario Paredes Sánchez. Construcciones Civiles y Agrícolas, SRCB, ingeniero Víctor Manuel Sánchez y López. Muchas gracias. Gracias. Gracias.